Me encuentro en la puerta de la cooperativa eléctrica, en frente, en el boulevard de la avenida Humberto. Vinimos a preguntar porque nos habían comentado de que había que pedir por escrito una audiencia con algunos de los abogados de la cooperativa eléctrica. Nosotros en primera instancia pedimos hablar con la doctora Aguesi, una persona que la conocemos de hace muchos años, excelente funcionaria, excelente vecina de la ciudad de Luján. El tema tiene que ver con que las respuestas no las quieren dar y nosotros estamos preguntando por un sumario de 400 páginas que fue cajoneado en su momento durante 10 años y tras 6 años de investigación nosotros pudimos contar de que se trataba lo que era una conexión clandestina en la línea de media tensión de la empresa Cordero Sociedad Anónima. Una empresa que se dedica a poner paneles fotovoltaicos en los que son los techos de la empresa y dicen que ellos de esa manera reemplazan el 60% de la energía que están consumiendo allí en Cordero Sociedad Anónima. Lo curioso del caso que es más o menos lo que se estaban ahorrando en su momento cuando estaban colgados de la línea de media tensión. Cuando los vecinos tienen dos facturas anuladas o dos facturas atrasadas directamente se les corta el servicio. Pero la empresa Cordero Sociedad Anónima habría estado, según se especifica en el sumario, unos 15 años colgados de la línea de media tensión. Es decir que los lujanenses sin saber fuimos socios de la empresa Cordero Sociedad Anónima. Vinimos a pedir explicaciones a la cooperativa eléctrica, nos terminó echando el presidente Orestes Binetti cuando se dio cuenta que el ingeniero Otero estaba respondiendo pavadas en esa reunión amena que estábamos teniendo. Y resulta ser que a los gritos nos pegó un portazo por detrás. Pedimos la banca abierta, expusimos ante los concejales de la ciudad de Luján, ante todos los concejales de todos los grupos políticos y les dimos a conocer de qué se trataba. La cooperativa eléctrica sigue sin dar explicaciones. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que nos reciban, que nos den explicaciones y ver qué es lo que pasa con la empresa Cordero. No solo por lo que se llevaron en su momento, sino que ahora dicen ellos que producen energía a través de paneles fotovoltaicos y que el 60% de la energía la están ahorrando. Y que algún remanente de energía lo estarían inyectando a las líneas de la cooperativa eléctrica, es decir, al tendido eléctrico de la ciudad de Luján. Vamos a ver qué es lo que pasa. Hablan en la empresa Cordero, tanto Rosana Cordero como el resto de los propietarios, de que es una cuestión de innovación, de que son la primera empresa que lo están haciendo. Y me parece fantástico. Lo grave de todo esto es que no dan explicaciones de por qué estuvieron colgados de la línea de media tensión en la empresa Cordero Sociedad Anónima, autopartista, que trabaja para Fiat, para Toyota y para otras empresas automotrices más, de por qué agarraban y se llevaban esa energía que pertenece a los lujaneses y la terminamos pagando todos. Eso es lo que tienen que explicar. Si dice uno de los Cordero, allí en un video de presentación, que tienen 41 suscriptores la empresa Cordero en el canal de comunicación que tienen en YouTube, es decir, que ni siquiera todos los empleados están suscriptos a su propio canal, ni siquiera a sus proveedores. Pero es un problema de comunicación de ellos. Lo que estoy diciendo es que, ante estos dichos de responsabilidad, de lo que tiene que ver con la energía, la huella de carbono, ellos tienen que explicarnos a nosotros los lujaneses por qué nosotros formamos parte, sin saberlo, de la empresa bancándole los costos de la energía que ellos no pagaban. ¿Se entiende, no es cierto? Veamos parte del video que está haciendo la empresa Cordero y vamos a ir agregando consideraciones a medida que lo vamos cortando para que se sepa cuáles son las argumentaciones que utilizan estos empresarios para zafar de pagar la luz y nosotros somos los socios cuando agarramos y pagamos por la energía que ellos consumieron y nosotros no estábamos enterados. Estuvimos por los juzgados de Mercedes, esto avanza en la justicia federal, en el Consejo Deliberante se tiene que dar una nueva concesión a la cooperativa eléctrica para que administre el servicio de energía y resulta ser que hay una comisión de energía con la que todavía no logramos nosotros poder reunirnos dentro del Consejo Deliberante. Vamos a ir ahora de nuevo a la municipalidad y a preguntarle a los concejales cuáles son las intenciones que tienen de renovar o no la concesión de energía en la ciudad de Luján que pagamos 3 o 4 veces más que en general Rodríguez lo que se paga de luz. Entonces nosotros pagamos caro, el servicio es deficiente y además se roba el 20% de la energía que se consume en la ciudad de Luján. Quiere decir que 2 de cada 10 comercios no pagan, 2 de cada 10 vecinos no pagan, 2 de cada 10 barrios cerrados no pagan, 2 de cada 10 empresas no pagan. Eso es lo que representa el 20% del robo de energía en la ciudad de Luján. Vamos a seguir informando, vamos a ver qué es lo que nos pueden decir desde el sector político de la ciudad de Luján donde tienen que tratar este caso.